Hoy le compré a mi niña el último juguete No me había dado cuenta de lo que ya ha crecido Se acabó el entusiasmo, ya se acabó aquel brete A ver qué trajo papi, ahora se volvió Hoy le compré a mi niña el último juguete No me había dado cuenta de lo que ya ha crecido Hoy le dio el abrazo de bienvenida Nota que está más alta y que se perjudicó Cómo pasaron cosas en unos cuantos días La veo maravillosa, se hizo rosa el botón Hoy le compré a mi niña la última muñeca No me había dado cuenta, se está haciendo mujer Hoy le compré a mi niña la última muñeca La última muñeca y ni se la enseñé Ya no se pasa, hoy le compré a mi niña la última muñeca esta más alta y que se perfumó, como pasaron cosas en unos cuantos días, la broma maravillosa se hizo rosa el botón, hoy le compré a mi niña la última muñeca, no me había dado cuenta, se está haciendo mujer, hoy le compré a mi niña la última muñeca, la última muñeca, y ni se la enseñé. El aplauso.